Muy importante siempre realizar una actividad física, ya que, bueno, nos ponemos en marcha y eso nos da, no tan solo para el sistema cardiovascular, sino para las articulaciones y, por qué no, a nivel mental nos limpia un poquito y nos resetea el cerebro. Exactamente. Creo que... Doble función, ¿no? Sí, doble función. Hay un montón de liberación de hormonas y de cosas que hacen bien y es positivo. Creo que la actividad hay que comenzarla a hacer de a poco, progresivo, siempre dándole el descanso necesario, la hidratación necesaria y, bueno, comenzar de a poco. Yo creo que siempre tomar la iniciativa está bueno y no realizar una actividad larga ni cansadora, cosa que al otro día no pueda volver a realizar. Y siempre digo que está bueno consultar a un profesional, un profe de educación física, siempre hacer una planificación de lo que vamos a hacer, ya sea caminar, bicicleta, ahora que es verano, natación, que hay muy buenos servicios, hay muy buenos profes en natación, en salto, así que está siempre... está bueno comenzar con algo. Vos hablás primero de caminar, ¿no es cierto? Hay que... uno empieza y parece que se va a comer el mundo y caminamos una hora. O sea, ¿cuál sería, a ver, el límite como para ir empezando? Mira, creo que la estructura de cada persona es totalmente diferente y distinta y está bueno comenzar con lo que uno puede. Siempre yo digo que las primeras salidas nos tenemos que quedar con ganas de seguir caminando. Como que puedo hacer más, pero lo dejo acá, como para el otro día comenzar con algo más tranqui. Y siempre comenzar, creo, con los minutos o lo que... el descanso necesario que pueda hacer. Pero siempre 10, 15, 20 minutos suma, ¿no? Empezar con una hora, que al otro día me duelen las articulaciones, la zona lumbar. Bueno, y comenzamos con dolencia, que es lo que más te consulta a la gente. Viene por tendinitis, o por un mal calzado, o porque realizó mucha actividad, o en un terreno que no es el adecuado. Perfecto. Vos hablaste del calzado. Me parece que es fundamental, ¿no? En esto de caminar. Sí, hoy hay mucho calzado deportivo con una tecnología hermosa que a veces se desconoce. Y a veces compramos por el color y no por lo que tiene la tecnología de la zapatilla. Creo que hay una tecnología excelente como para prevenir lesiones. A aquel que tiene un pie pronador, supinador, o aquel que tiene una dolencia, que también el calzado deportivo nos ayuda a que sea mucho más agradable la caminata o el trotar. Bueno, y el tema del profe y que nos guíe, eso también es importante. Sí, porque el profe va a hacer una planificación. Y primero va a ser en qué nivel estoy como para poder comenzar a caminar, a trotar, o por qué no ya empezar a hacer algún entrenamiento específico. Por eso te digo que cada persona es algo aparte y hay que hacer una anamnesis de lo que la persona necesita y quiere. Y me olvidaba decirte el control médico. A veces salimos porque tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, pero no estoy apto para hacer esa actividad física. Entonces está bueno el control médico, lo haces tranquilo, seguro, y el profe también lo avala como para hacer una actividad. Y bueno, viste, a veces hay diferentes sistemas de entrenamiento que te hacen dos por uno, dos días camino, otro ando en bicicleta y el otro descanso, o tres por uno, pero siempre meter el descanso. Y siempre meter ejercicio de flexibilidad y de fortalecimiento como para que la estructura se banque lo que nosotros vamos a realizar. ¡Suscríbete al canal!